Hola que tal amigos de Autos del Informador, como están? Yo soy Mario Castillo y hoy estoy, pues acabo más bien de recibir el nuevo Nissan Sentra 2020 este que me parece es la versión más equipada, la verdad apenas nos estamos conociendo y pues tenía ganas de salir a carretera así que lo voy a llevar un ratito a Tequila, que es mi ruta favorita para probar los coches la carretera está en muy buenas condiciones y en general pues puedo disfrutar de este nuevo coche un tramo de ciudad, un tramo de carretera, pero quiero ver qué tal, porque he visto muchos buenos comentarios al respecto sobre el nuevo Nissan Sentra y pues yo también quiero sumarme a esa ola, acompáñenme a descubrirlo Salimos de Guadalajara por Avenida Vallarta, cruzando la Minerva, Avenida Patria, llegando al periférico y hasta el entronque, el cual nos llevó hacia la carretera libre a Tequila para llegar al pueblo mágico, atravesamos por Amatitán y algunos otros poblados que se cruzan en nuestro trayecto y es precisamente en este trayecto donde nos encontramos todo tipo de camino desde buen asfalto, topes, algunos baches y todo para poner a prueba este vehículo el cual se comportó de manera excepcional cuenta con 145 caballos de potencia, 145 libras-pie de torque y este bloque de 4 cilindros está acoplado a una caja automática tipo CVT la cual cuenta con 8 cambios al volante, los cuales son simulados y nos permitieron rebasar de manera eficaz y de manera rápida a cualquier vehículo el Sentra se mueve de una manera muy, muy, muy rápida y muy, muy buena eso nos gustó, sobre todo a la hora de tomar las curvas se desplaza de una manera fantástica nos ha gustado que el nuevo eje trasero sea independiente lo cual se percibe en la carretera, como ya les dije en el curveo pero sobre todo le permite al coche en las rectas tener un gran, gran aplomo es así como llegamos a Tequila y pudimos también disfrutar un poco del pueblo mágico recorriendo sus calles y visitando todas sus amenidades es así que el Sentra nos ha llevado y nos ha traído a Guadalajara de una manera rápida, segura y con un paisaje espectacular bueno pues ya estamos aquí en Tequila y ahora sí lo estoy viendo muy bien, muy bien que lo ha hecho Nissan este nuevo Sentra, es la octava generación del coche y pues bueno, evidentemente los cambios saltan mucho la vista la altura aquí, el cofre, me parece sumamente baja y es que le da esa sensación de deportividad va aquí unido a la parrilla en V característico también del Máxima, de su hermano mayor y pues tenemos una configuración hermosa en el frente sin duda llama muchísimo la atención en la calle cuenta con faros LED, luces de niebla, luces diurnas aquí su parrilla que es funcional tenemos los rines de este lado que son de 17 pulgadas debajo de los retrovisores ahí tenemos las cámaras del sistema 360 que ya les explicaré cuando estemos dentro del coche y pues como ven el coche es la versión exclusive bitono este es el más costoso de la familia Sentra y puedes pedirlo sin el techo de otro color en este caso es un naranja con negro y pues se puede pedir, como te digo, en un solo tono sale un poquito más barato en general el coche tiene una pinta muy muy agradable lo cual me está agradando en la parte posterior tenemos esa continuidad en el diseño y pues aquí la cajuela me parece un diseño sencillo agradable también en concordancia con el frente en la parte baja está el difusor de aire y tenemos apertura electrónica de la cajuela con una capacidad de 466 litros bastante buena como para llevar unas 3 o 4 maletas medianas se pueden abatir los asientos y gracias a eso podemos llevar objetos un poquito más grandes ahora pasemos al interior que me parece es lo más nutrido del nuevo Sentra acompáñenme bueno pues desde el primer momento que me subí a este coche ustedes lo vieron cuando me presenté pues me parece que estoy en otro Sentra esto no es lo que antes habíamos visto y es que la calidad de ensamble me parece muy buena tenemos en las puertas, en el tablero un buen material la verdad es que cuando rodamos con el coche es silencioso, la cabina es muy silenciosa se siente con aplomo el vehículo a la hora del manejo pero también el interior se siente como robusto como estás en un vehículo de categoría superior la carga tecnológica que trae el Sentra pues bueno, viene desde la tradicional llave esta no cambia nunca es presencial y pues tenemos el encendido mediante botón ahí está contamos con aire acondicionado digital el cual se puede dividir en dos zonas aquí con las salidas de aire también muy agradables muy bonitas y elegantes y en concordancia con las puertas con ese diseño también como si fuera una fibra de carbono los controles electrónicos tenemos ahí las bocinas con el emblema de Bose y tenemos aquí el volante con este corte achatado que le da esa sensación de deportividad o esa al menos visualización deportiva con un clúster aquí de instrumentos el cual nos indica la información general del vehículo eso también es muy muy Nissan no ha cambiado en gran medida la tipografía etcétera siguen siendo los mismos elementos tenemos aquí la pantalla que es táctil la cual pues cuenta con cámara aquí nos muestra la cámara 360 es parte de los múltiples sistemas de seguridad que tiene y es que el nuevo Sentra tiene 14 nuevos sistemas de seguridad que van desde no se me va a olvidar nunca el alerta del mantenimiento de carril cuando estás saliendo un poquito del camino el volante empieza a vibrar muy sutilmente a comparación de otros coches que hemos manejado con este tipo de sistemas que son sumamente regañones este es como más sutil y te deja seguir conduciendo sin sobresaltos eso me agrada y bueno tenemos aquí la visión 360 con el auxiliar para que podamos maniobrar en situaciones de reversa entre una larga lista de elementos que nos protegen aquí en el nuevo Sentra que tiene bolsas de aire frontales laterales y de tipo cortina al menos en esta versión la más equipada también contamos con un quemacocos tradicional el cual se pierde con el techo en color negro la verdad es que no se distingue mucho y pues que más tenemos por aquí bueno pues los acabados me parece que son buenos hay muy poquito negro piano por ejemplo ahí en estas áreas del aire acondicionado y aquí alrededor de la palanca de la transmisión es todo lo que tenemos básicamente y los asientos son de piel también cómodos con buena sujeción cuando pasamos a la parte trasera quiero mostrarles el espacio que pues me parece también muy bueno bueno ya estando a bordo de la parte posterior del Sentra el asiento del conductor está en una posición que es la mía entonces tengo un espacio de unos 5 centímetros en cuanto a las rodillas la verdad es que yo mido un 80 entonces creo que es un buen espacio para una persona alta y bueno que amenidades tenemos aquí en la parte posterior manijas en la para sostener nuestros bracitos aquí en la sobre las puertas tenemos los controles eléctricos de los vidrios y aquí un puerto de carga mediante USB me pasó a comentarles en la parte delantera también tenemos ahí un USB tipo C y uno normal así como una conexión auxiliar y un cargador de 12 voltios y que más aquí tenemos pues un portarrevistas básicamente eso asientos con anclajes y suffix y nada más aquí luces de privacidad y bueno pues creo que viajar en la parte posterior es de lo más cómodo para cualquier persona por 465 mil 500 pesos que cuesta esta versión que es la tope de gama del Sentra te estás llevando desde mi punto de vista el coche más completo de su segmento en potencia en seguridad sobre todo en estilo y bueno pues qué mejor marco que este aquí nuevamente la hacienda la cofradía nos recibe con los brazos abiertos en su hotel Matices que aquí te va a aparecer en la pantalla el contacto para que vengas a conocerlo a hospedarte a disfrutar de su restaurante de sus espacios que están padrísimos pues no me queda más que decirle adiós por el momento yo soy Mario Castillo y te invito a que nos sigas en nuestras redes sociales de El Informador y las mías personales arroba Mario Castillo MX y te espero aquí en una prueba de manejo más para autos de El Informador hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!